Dirigentes del PLC aseguran que han tenido varias reuniones con representantes del Movimiento Campesino y el Partido Restauración Democrática, en aras de una alianza política previo a elecciones. ¿Cómo nos han tratado? Y sin embargo, yo debo confesar el día de hoy, lo voy a decir, que no me gusta. Nosotros hemos tenido conversaciones con el Movimiento Campesino, más de cinco veces. Hemos tenido muchas conversaciones con el PRD, y aquí hay personas que no solamente María Ilde va a la reunión, yo siempre me acompaño a una persona. Una de las que me ha acompañado es don Miguel Rosales, Jimmy Blandón, la doctora Rosa Argentina Navarro, que es nuestra jefa de bancada. Siempre hemos conversado buscando futuras alianzas y estamos en espera. En cuanto a la iniciativa de reformas electorales, Miguel Rosales señaló que aún estudian el documento y luego tomarán una decisión colegiada en la bancada. Para toda la presidencia de la república no solamente hay que buscarlo en los medios de comunicación impresos. En la ciudad y en la montaña de Nicaragua hay miles de nicaragüenses que pueden ser candidatos a la presidencia de la república y que por ninguna razón pueden ser inhibidos. ¿Por qué esos candidatos a los que nosotros decimos que son esos nicaragüenses jamás en su vida han tenido una tarjeta de crédito? ¿Una cuenta bancaria? ¿Jamás han trabajado para una institución del gobierno para que los acusen de corrupción? Aquí no creamos que porque de repente inhiben, a siete o a ocho se acabó Nicaragua. Hay miles de nicaragüenses que jamás han tenido una participación en ningún organismo estatal, ni en empresa privada, ni en un banco. Y entonces esta gente tiene toda la capacidad para decir, aquí está un nicaragüense que no puede ser inhibido. Y de eso hay miles en Nicaragua. ¿A propósito de eso, cuándo hablan ustedes del proceso de inscripción de precandidatos y cuándo hacen esas elecciones internas? En su momento lo vamos a hacer. Pero si quiero que quede claro, el PLC es el único partido en Nicaragua que en este momento no tiene candidato a la presidencia de la República. Porque somos serios con Nicaragua. Estamos analizando las condiciones. Nos preocupan los presos políticos que hay en Nicaragua. Nos preocupan los miles de nicaragüenses que conforman la diáspora. Mientras esas condiciones no se presenten en Nicaragua, nosotros no podemos estar hablando de candidatos a la presidencia de la República. Marcos Medina, Noticias 12.